Tiempo profético de intercesión por motivo a la celebración de los 100 años del Pentecostés. Muchas bendiciones del Señor. Estoy aquí en el Parque Duarte, Parque Central de la ciudad de San Pedro de Macorís. El Parque Central está ubicado en la parte céntrica de la ciudad y a este parque las rodean muchos comercios y también muchas iglesias en el norte, en el sur, el este y el oeste. Hay diferentes tipos de monumentos y de edificios. Este parque es parte de los monumentos de la ciudad. Es el primer parque que se hizo en esta ciudad. Y precisamente en la parte sur, sureste, está ubicado el puerto de nuestra ciudad. Por ese puerto llegó la embarcación que trajo a los primeros misioneros que trajeron el Evangelio a esta gloriosa ciudad de San Pedro de Macorís. Estos misioneros vinieron desde la vecina isla de Puerto Rico. Y a su vez, ellos trajeron lo que fue la explosión del Evangelio Pentecostal. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque estamos en celebración, estamos en cumpleaños. En el mes de febrero, año 2018, vamos a estar llevando a cabo nuestro glorioso centenario, celebrando los 100 años del Pentecostés en nuestra ciudad de San Pedro de Macorís. Y adoramos al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo cielos abiertos en esta ciudad. Estamos proclamando el señorío de nuestro amado Señor Jesucristo en esta ciudad, ciudad amada, ciudad de San Pedro de Macorís. Por la cual oramos y añoramos una visitación gloriosa y un sacudimiento del poder de Dios. Sacudimiento que va a ser para bendición de la ciudad. En este parque se ha orado, se han hecho vigilias, se han hecho cultos, se han hecho evangelizaciones, se han hecho tantas cosas declarando y proclamando el Santo Evangelio de Jesucristo. Por eso escogimos este lugar, para decirte a ti que te prepares, porque viene una visitación poderosa de Dios en esta ciudad. Mira, estamos alegres, estamos contentos, estamos ya celebrando, porque vamos a cumplir 100 años de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha sido predicado en esta ciudad. Ahora bien, mira, el 15 de diciembre ya nosotros cumplimos 17 años que se hizo la proclamación de la ciudad del Espíritu Santo. Sí, hace 17 años que caminamos por las calles de la ciudad, desde cada congregación salimos declarando por las calles San Pedro de Macorís, ciudad del Espíritu Santo. Una declaración que Dios quiso que hiciéramos sobre la ciudad, la cual se llama también Cuna de Pentecostés. En este momento nosotros declaramos sobre esta ciudad la bendición de Dios, la bendición completa de Dios, la bendición que viene para que muchas almas vengan a los pies de Cristo, la bendición de Dios para que nuestra ciudad otra vez vuelva a florecer en la economía de nuestra ciudad, una ciudad bendecida, una ciudad prosperada. Esta ciudad no es pobre, prácticamente hemos estado un tiempo como olvidados, pero nosotros sabemos que estamos en el pensamiento de Dios y eso es lo que llega a declarar. Oye, San Pedro de Macorís, estás en el pensamiento de Dios y lo que Dios ha dicho es lo que se cumple, la gloria de Dios manifestada en esta ciudad y declaramos que cada macorizano va a conocer a Cristo. La gente va a levantar sus ojos al cielo y va a decir, oh Señor, como dijo el salmista, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Lo declaramos esperanzado porque estamos esperando la manifestación de lo que Dios ha dicho sobre esta ciudad. San Pedro de Macorís, prepárate para la visitación de Dios. Dios te bendiga y estamos bendecidos por nuestro Padre Celestial. Tú eres mi esperanza.